Con música y baile para el ejercicio físico, así se presentó este grupo de la Asociación de Personas Mayores del Barri de la Llum en la jornada del paciente del Hospital General. Libros de cuento y cómics, la opción que escogió esta otra asociación de padres de jóvenes y niños con enfermedades reumáticas. A través de un cómic, los adolescentes, porque habitualmente es lo que más leen, y a través de un cuento muy infantil para los niños pequeñitos. El superhéroe es el médico y la medicina el que salva al niño, entonces lo hace muy fácil y en el cómic también. Y así hasta 40 asociaciones quisieron acercarse al paciente durante esta sexta edición de Puertas Abiertas, celebrada en el patio central del hospital. Una campaña para que la gente joven no beba. Mostrar qué hacen y en qué pueden ayudar al paciente, una fórmula que funciona y que se comprueba sobre todo cuando el enfermo acude con la lección aprendida a su centro de salud. Sí que notem quan des de primària o des de l'àmbit del carrer, de l'àmbit més a prop del pacient, rep algun tipus d'informació respecte a la seva enfermedad, de luego millora el procés, tot el procés. Al final, quan un pacient ve que te pregunta, que te diu que ja s'ha apuntat una insulina o que l'han aviestrat a apuntar la insulina, no és que facilita la feina del professional, però de luego sí que està molt més implicat en la seva evolució, i això sempre és important. Ara li toco la atenció i ara li ensenio els projectes per prevenir els factors de risc, per prevenir problemes de col·lazó. Este any hem participat en la ruta de la salut, per els pobles. Còn hem realitzat el electrocardiogramas, s'ha descubierto algun tipus d'arritmias cardíacas que no lo sabían, no estaban controlats, no tenien idea que tenien. Entonces, nos hemos derivado a su centro de salud para que les hicieran un seguimiento. Pues pasamos bastante más tiempo, tanto en el hospital como muchas veces en los centros de primaria y en las poblaciones, pues sí que es un poquito el primer contacto como referente de salud para darles consejos, orientarles un poquito sobre lo que les pueda pasar. La jornada contó con diferentes actividades, mercadillos solidarios y mesas informativas que sirvieron una vez más para que el enfermo sea consciente de que no está solo.